Hola chicas, vengo con este nuevo video Estas uñas se las hice a mi abuelita Les compartí la foto en Instagram y en Facebook Quedaron muy bonitas Aquí ya apliqué una capa de preparador Y una de primer También apliqué una capita de acrílico cristal Y voy a empezar Con la aplicación Esta mezclita yo la hice, no se si se acuerdan Ya la había usado en otro video Y esta bien bonita Le quedaron muy bonitas las uñas La misma mezcla la apliqué en todas las uñas Aquí ya voy a encapsular todas las uñas también Me hubiera gustado encapsularla con el acrílico rosita Pero no lo tenía Entonces Tuve que hacerlo con el acrílico cristal Todas las uñas quedaron muy bonitas Aquí voy a empezar con el limado de esta punta Que como me ha gustado La he estado usando mucho Y pues con esa punta voy a limar todas las uñas Ya nada más con mi lima cuadré bien Y limé dos laterales Me gustó mucho el tono Como le quedó este a sus manos Aparte pues a ella le gusta mucho el bling bling también Y pues se le miraba muy bonitas Aquí le voy a hacer una rosa Y voy a aplicar unos Swarovski número 6 Aurora Boreal Y pues eso es todo chicas Es un set muy sencillo Y el video está muy cortito también Y pues espero les guste Y nos vemos pronto Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!